Autorefractómetro portátil TP8000 Autorefractómetro portátil TP8000 Es un autorefractómetro pediátrico El cual puede medir la refracción a bebés de 6 a 12 meses Hasta adultos de 20 a 100 años Lo único que se hace es seleccionar la edad Y a partir de aquí se pone la cámara aproximadamente a un metro En la misma pantalla nos dice si estamos alejados o cerca Automáticamente hace una detección binocular Los resultados se muestran en la pantalla Contiene una impresora inalámbrica De igual manera se pueden grabar los datos en una memoria E imprimir los resultados de esta manera Cuenta con dos baterías Cargador y estuche de viaje Solo en optiequipos ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? Gracias.